La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Celebramos, sí, el amor de nuestras madres, de nuestros padres y celebramos que a través de un sinfín de personas que nos han amado en nuestra vida, Dios nos ama. Y nos dice cada día que no estamos solos, que no caminamos solos. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 All over the world, the word that the liturgy repeats continuamente es rejoice. They don't celebrate Mother and Sunday, but they celebrate what we celebrate here as well. La amor de Dios La amor de Dios